Y aunque la vida me cueste Llorona Recuérdame Aunque tenga que emigrar Recuérdame Mi guitarra oyes llorar Todo puede si se ve Es un día especial Se han reunido todos hoy Para celebrarte a ti Un feliz, feliz cumpleaños Te desean tus amigos De Jesús ¡Todos! Un feliz, feliz cumpleaños Un feliz, feliz cumpleaños Un feliz, feliz cumpleaños